Comerciante de Rawson. Gastón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. La quinta. La quinta. Si no me corregiste, esta vendría a ser la quinta edición. Bueno, contanos entonces esta feria, como decíamos, que se viene y que es una gran opción entonces para aquellas personas que estén buscando ofertas para comprar. En esta quinta edición tenemos una... es algo particular lo que tenemos, que nosotros iniciamos las ferias. Nosotros en realidad no es una feria, es un aule lo que hacemos, que lo nominamos el gran aule a la superiora. Cuando nosotros empezamos en febrero con muchos miedos y haciendo un análisis de qué es lo que estaba pasando, veíamos situaciones en el comercio que no se habían visto nunca, ¿no? Por ejemplo, que las liquidaciones empezaban en diciembre. Arrancando la temporada, digamos. No, diciembre para nosotros es una época fuerte, bastante fuerte de venta. Lo que menos hacemos es liquidar. Lo que queremos es vender para traer la nueva temporada. Pero ya se había adelantado esta liquidación, entonces decíamos, algo está pasando, que no estamos teniendo buenas ventas. Entonces, haciendo un análisis desde la Cámara de Comercios, sabíamos que veníamos en picada, ¿no? Que no teníamos la plata para traer la nueva temporada, entonces decidimos hacer este aule. Como se hacían todos los años, todos los años hacemos aule. Pero, ¿qué pasa? Los aule eran en su negocio, ¿no? Entonces, lo que veíamos que la gente se perdía, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. En mi departamento tenemos 5200 comercios y cuando nosotros largábamos que queríamos hacer un aule, teníamos 100, 150 comercios que se adherían a este aule. Entonces, ¿cómo los identificamos? Con un cartelito, está bien. Pero teníamos en una cuadra que eran 5, después tenías que hacer 10 cuadras más y tenías 5 más. Entonces, se perdía. Entonces, no estaba este concepto de encontrarlos todos en un mismo lugar. Entonces, salió esta propuesta de hacerlo, juntar a todos estos comerciantes que quisieran participar en un aule y juntarlos todos en un mismo lugar. Después, lo otro que vimos fue el tema del precio. Se le fue sumando la cosita de a poco. Le tenemos que dar una vuelta a esto porque veíamos, y es lo que te decía al principio, esto, venimos con liquidaciones desde diciembre, pero las ventas no están funcionando y ya estamos largando liquidaciones. Entonces, bueno, le busquemos una vuelta más. Entonces, salió esta gran propuesta también de bajar y traer precios competitivos. Primero, sacar lo que tenemos en los depósitos y ponerle un precio. Había prendas de temporadas anteriores que estaban guardadas. Entonces, dijimos, bueno, saquemos que son las famosas bolsas negras que tenemos los comerciantes, que no siempre vendemos el 100% de lo que traemos. Entonces, ese 20% que se fue acumulando o ese 10% que se fue acumulando, bueno, llegó el momento de sacarlo y venderlo. La primera edición fue un éxito, pasaron casi 7.000 personas por el predio. La segunda edición lo superó un poco más, tuvimos alrededor de 10.000 personas. En la tercera edición metimos 14.000 personas en el predio. Fue una cosa increíble, increíble. Las ventas que se dieron fueron muy buenas. En esta cuarta edición los tocó justo con el tema de que estaba la Feria de las Artesanías. Entonces, sentimos un poco la baja de tener 14.000 personas, bajamos a tener 7.000 personas como fue la primera edición. Y en esta, en particular, es la primera vez que la tenemos en una fecha festiva, como es lo del Día del Padre, ¿no? Entonces, la propuesta desde este aule es que van a encontrar precios increíbles para papá, por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay una de las chicas que me ha mandado un video, que cómo no se los mandé, porque que en una caja, es una caja o abrís la cajita esta como si fuera un desayuno, pero no un desayuno, es la camiseta de la selección argentina, sabiendo que vamos a jugar la Copa América, con un vaso de la selección argentina y trae otras chucherías más ahí, pero la presentación es divina. Bueno, eso lo encontré en 8.000 pesos. Mira, opción tremenda. ¿Qué te parece? Yo me pongo feliz, hermano. A mí me llega nada. Primero que mi señora me despierte con un desayuno, amablemente. Ya es un montón. Ya es un montón. Y me traiga encima la camiseta de la selección argentina, pero feliz de la vida. Y de paso, mandamos una factura a tu mujer. Por supuesto, pero ya se la tiene, ya tiene anotado lo que tiene que... Bueno, esto, la verdad que decíamos justamente recién, sacar las bolsas que tenían acumuladas desde años anteriores, pero ahora presentar nuevas productos, no esperar el cambio temporal, la liquidación, lo que no se vendió, sino lo que se viene. Claro, por supuesto. La primera edición fue esto, saquemos lo que teníamos ahí. Entonces nos dimos cuenta que lo que la gente buscaba era el precio, porque el bolsillo de la gente no alcanzaba. Entonces los mismos comerciantes que sacaron plata para viajar y traer la nueva temporada se fueron con el ojo porque somos bastante inteligentes para vender. No somos unos nenes de pecho que no sabemos lo que tenemos que vender. Entonces entendimos el concepto de que teníamos que buscar precios. ¿Qué significa precio? Por ahí, estas primeras líneas que nosotros sabíamos trabajar, decíamos, bueno, hoy la gente no está optando por las primeras líneas, está optando por una línea secundaria donde lo que busca es el precio. O sea, si vos lo pones hoy a comparar y está la necesidad de que necesitas este producto que nosotros estamos, y vos le pones dos opciones, este que es la primera línea y ahí está la segunda línea, con un precio que sea a la mitad, la gente optaba por comprar esta segunda línea en esta economía que estamos atravesando. Entonces la gente cuando se fue a Buenos Aires o se fue a los lugares donde tiene que comprar la mercadería, el comerciante, trajo la ropa de la nueva temporada pensando en esta, en este público. Por eso fue un éxito total la segunda edición y la tercera edición, porque en la tercera edición lo mejoramos todavía más. O sea, fuimos y trajimos más ropa y traían más alternativas, más variedad, pero fuimos buscando otro precio que sea competitivo. Y ya Rawson tiene un precio competitivo, porque esto es una vidri... A ver, lo que nosotros mostramos acá en el aule, por ahí son precios que están en nuestros negocios. Pero lo que pasa es que el público de San Juan por ahí no sabía de que nosotros tenemos unos precios que realmente son muy competitivos. Entonces hemos dado a conocer el comercio de Rawson. Hoy el comercio de Rawson han levantado sus ventas. No es que estamos bien, ¿no? Porque no estamos bien, porque los números los dan para abajo siempre. Pero sí hemos levantado un poco desde que nosotros hemos iniciado con estos aule, porque nosotros lo que hemos hecho con estos aule es una vidriera para que vengan y conozcan nuestro comercio en Rawson. Que tenemos precios que realmente son muy competitivos. Ahí si vos ves imagen, mirá, eso está colmado, no se podía caminar. Ya han pasado 250 comerciantes por este aule. 250 comerciantes que nosotros les hemos dado la posibilidad de que tengan sus negocios abiertos. Desde que nosotros hicimos los primeros aule, tenemos testimonio de la gente que venía y quería participar en este aule. Y lo decía Gastón, mirá, voy a participar en el aule porque no me queda de otra porque me estoy fundiendo. Esos negocios logramos no solamente de que sigan la persiana levantada, sino hasta que los han remodelado a los negocios. Con las ventas que han tenido en el aule. Entonces el aule es una solución que hemos venido a dar al comercio de Rawson. Que bueno, ahora te adelanto también un poquito. Esta mañana tuvimos reuniones con el ministro de producción. Donde es muy posible que en el mes de julio se firme para hacer un aule provincial. Entonces significa esto que vamos a traer, que vamos a hacer, porque tenemos mucha gente que quiere participar en este aule. Pero este es un aule creado desde la Cámara de Comercio de Rawson para los comerciantes de Rawson. Pero qué pasa con los comerciantes de caucetes, depósitos, capital, que quieren participar en un aule. Entonces se va a generar un aule provincial donde vamos a invitar 20 depósitos, 20 de caucetes, 20 de Santa Lucía, 20 de Rivadavia, 20 de Rawson. Lo vamos a concentrar en un lugar X. Puede ser un departamento, puede ser capital, puede ser positos, caucetes, o puede ser también Rawson. Y vamos a hacer este gran aule provincial. Así que bueno, estamos felices porque esto de los aule está funcionando bien. Al margen también continuaría el aule de Rawson, más allá del provincial. Esto tenemos fecha hasta diciembre. Hasta diciembre nosotros tenemos pedida la fecha que dejamos agradecer también a la municipalidad de Rawson, que desde el primer momento que nosotros quisimos realizar este aule, el intendente de Carlos Munizaga apoyó bastante esta iniciativa. Fue uno de los que creía mucho en este proyecto. Así que nada, agradecer también a la municipalidad que siempre está muy presente. Esto lo vamos a seguir reiterando. También tenemos el espacio gastronómico. Lo que se ve ahí es el espacio de gastronomía que tenemos, que no solamente hacemos que vaya y sea una compra, sino que sea un paseo recreativo también, donde vayas, te puedas tomar una cervecita, comer algo, que también los chicos gastronómicos que están ahí también son parte del comercio. Y también manejan buenos precios. Así que la verdad, felices, felices. Ahora repetimos que es este fin de semana. Es viernes, sábado y domingo. Este viernes, sábado y domingo, desde las 14 hasta las 22 horas. Bien. Mirá, Gastón, y contanos qué tiene que hacer el comerciante. Que, por ejemplo, quizás en la primera feria, un poco reácido quizás del aule, en la segunda se sumó. El que todavía no se suma. O que todavía no forma parte de este. ¿Cómo invitarlo? ¿Cómo incentivarlo? Gracias a Dios tenemos mucha demanda de comerciantes que quieren participar en este aule. Nosotros no tenemos más espacio. Está todo limitado, obviamente, por el lugar. Por el lugar. Nosotros podemos meter entre 90 y 100 comerciantes. Más de eso no podemos meter porque no los da el lugar. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Yo cuando largo la convocatoria, esta convocatoria la alargamos, termina este aule, dejamos pasar una semana y abrimos la convocatoria para el aule que viene. Cuando nosotros abrimos la convocatoria para el aule que viene, yo debo tener el teléfono, debo tener más de mil mensajes de comerciantes que quieren participar. Hacemos un estudio. Primero, lo que le pedimos es que tengan tres requisitos fundamentales para que puedan participar en el aule. Primero, tener un local comercial en el departamento. Segundo, contar con su habilitación municipal. Que tengan su habilitación municipal. Y tercero, que tengan su monotributo al día. O sea, que ellos puedan facturar porque esto está creado para el comercio. Puramente para el comercio. Acá está todo bien con la feria de las artesanías y la feria de los emprendedores. Pero lo que nos estaba faltando era esto. Un lugar donde nosotros podamos vender que sean comerciantes. Para el comerciante no estaba creado algún espacio. Entonces, le pedimos estos tres requisitos. Después de estos tres requisitos, hacemos un análisis. Si vos me mandás, por ejemplo, vos sos comerciante, me mandás, yo hago un análisis de cómo está tu comercio. Si yo veo, voy a tu negocio y veo que tu negocio vos lo tenés explotado de mercadería y veo que hay mucha gente, que tenés un buen flujo de venta, quizás te hago esperar un poquito más y busco al comerciante. Lo que buscamos es al comerciante que está en situaciones peligrosas. La más necesitada de ventas. Exactamente, que por ahí me dicen, mirá, estoy por despedir un empleado o estoy atrasado en un pago o estoy atrasado con la boleta de la luz. Entonces, buscamos ese comerciante, que ese comerciante es el que nosotros queremos salvar. La idea de este AULE es que ningún comercio tenga que bajar sus puertas, ¿no? Porque es muy difícil después reactivar esta situación cuando un comerciante tiene que bajar sus puertas. Entonces, hacemos este análisis y le damos participación a esos comerciantes. Y a esos comerciantes los dejamos participar dos veces en los AULE. O sea, participar en este AULE y el AULE que viene. Quizás este AULE es para regularte un poco en todas estas deudas que vos tenés y el otro AULE sea para generar ganancias. Y después hacemos rotar y que vayan ingresando comerciantes nuevos. Bien, la verdad que es un buen sistema. Y han tenido esta posibilidad de negocio. Che, la verdad que me salvaste. Sí, bueno, sabes que nosotros hemos salvado, mirá, había uno de los comerciantes que tenía dos negocios, ¿no? Los iba a cerrar. Los iba a cerrar y los llamó y los dijo, mirá Gastón, estoy por cerrar los negocios. ¿Está mal la situación? Me cuenta, voy y quiero participar en el AULE. Hoy te puedo decir que, orgullosamente, ¿no? Estos negocios no solamente que no cerraron, sino que no tuvieron que despedir empleados, sino que sumaron mano de obra. Entonces, esto es fantástico, que nosotros veamos situaciones de comerciantes que debían tres meses de alquiler, que estaban a punto de bajar sus persianas, que los hayan hasta remoderado, que hayan pintado, que hayan cambiado las luces, que vos entres a su negocio y los veas llenos de mercadería porque pudieron traer su temporada, que viajen tres veces o cuatro veces, que antes no les alcanzaba para viajar en un mes y traer los nuevos. Y ahora vos los ves que viajan cuatro veces o tres veces al mes para traer mercadería. Entonces, eso es fantástico porque eso es una rotación que nosotros estamos dando, que es lo que queríamos, ¿no? Claro. Que lo que pasa cuando vos dejas de hacer esta rotación y el comerciante se queda quieto, ahí estamos en una situación de riesgo donde es muy difícil después levantar las persianas. Bien. Entonces, Gastón, la última. Tocaste un tema alquiler. ¿Cómo están los alquileres en Raus? Y nosotros veíamos, mirá, nosotros hacíamos un análisis, esto lo venimos viendo desde la Cámara de Comercio, nosotros hacíamos un análisis desde noviembre, te diría desde octubre del año pasado, donde ya veíamos que iban a haber centros comerciales que iban a decaer. Capital era uno de los centros comerciales que iba a decaer. Por esto mismo en los temas de los alquileres. Entonces, ¿qué pasa? Capital, hoy estamos hablando de que para tener un negocio en Capital tenés que tener un promedio entre un millón a diez millones de pesos para alquilar un negocio. Hasta, tenés hasta treinta, cuarenta millones de pesos los alquileres, ¿no? A que vos te vengas, entonces, ¿qué iba a pasar? Capital, en esta economía, no lo iba a poder sostener, no iba a poder sostener estos negocios. Entonces, ¿qué iba a pasar? Iban a pasar dos cosas. O iban a achicar sus negocios, o iban a compartir sus negocios, o iban a bajar y iban a migrar a otros departamentos. Nosotros somos un departamento muy fuerte, yo te lo digo porque soy el presidente de la Cámara de Comercio, y nosotros somos el centro comercial más grande de San Juan. Entonces, nosotros tenemos más comercio que Capital. Entonces, sabíamos que el primer punto que íbamos a tener es que estos comerciantes de otros centros comerciales quisieran venir y migrar al departamento. Eso es favorable y no tanto. Claro, porque oferta y demanda suben los precios de los alquileres. Exactamente. Hace que te suban un poco los precios de los alquileres en el departamento, pero es bueno porque traemos comerciantes nuevos, entonces lo que nosotros hacemos es impulsar este comercio para que este comercio tenga como más activación. Que eso es lo que está pasando hoy en Rawson. Hoy en Rawson te puedo decir que estamos en un centro comercial que es de primera, que vamos a encontrar productos que son realmente muy competitivos, que por eso hay este éxito que se está viviendo hoy en el Complejo de la Superiora. Porque nosotros tenemos precios donde nosotros pagamos, ponerle un alquiler como muy caro que lo tengamos acá en el departamento, un millón y medio de pesos. A este centro comercial que si nosotros tenemos en un millón y medio, a este que está pagando 10 millones, nunca me va a poder competir con los precios. Siempre le voy a ganar porque su costo es muy elevado y el mío es mucho menor. Entonces yo puedo vender la mercadería mucho más barata. Entonces por eso hoy se ve este éxito que está teniendo Rawson. Tengo comerciantes que han migrado desde Capital a Rawson y me dicen, Gastón, es increíble el movimiento que hay en Rawson al movimiento que tenemos hoy en Capital. Hoy en Capital, no lo digo por desmerecer a Capital, porque nosotros defendemos a todo el comerciante. Si no te estoy explicando la situación que se está viviendo hoy. Y Dios quiera que esto alguien regule a través de que hay un ente regulador que no se puede cobrar lo que se está cobrando en Capital porque se hace totalmente imposible. Sí, sí, la verdad que sí. Muy bien, Gastón, entonces repetir e invitar a la audiencia a este outlet, esta feria en Rawson. Bueno, invitamos a todo el público de San Juan a que lo sigan acompañando porque ya conocen lo que es este gran outlet que nosotros realizamos en el Complejo de la Superiora. Vamos a tener descuentos increíbles, no solamente para papás, sino también van a encontrar para niños, mujeres. Esto va a ser el día viernes, sábado y domingo de esta semana, desde las 16 horas hasta las 22 horas. Bien, perfecto. Muy bien, ahí entonces la invitación a este outlet en el Complejo de la Superiora. La agradecemos, Gastón, por venir. Y bueno, ya sabe, la casa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, me he sentido muy cómodo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Vanessa, pasaba entonces el gasto.